En este otro caso no, en este otro caso se trata de un accidente que quedó captado en cámaras de seguridad. Aparentemente habría ocurrido en las calles de Tablada, en Asunción, en Tablada Nueva. En la madrugada del sábado, dos hombres que iban a bordo de una motocicleta sufrieron el golpe de sus vidas. Según se puede observar, los motociclistas venían a gran velocidad sobre la vereda, lo cual llama poderosamente la atención, cuando chocaron contra una columna de cemento en las calles Inglaterra y Capitán Grau, en Tablada Nueva, Asunción. El golpe más fuerte lo recibió el conductor de la moto. El acompañante pudo ponerse en pie y luego terminó tendido en el piso. Milagrosamente ambos sobrevivieron al accidente y permanecen bajo observación médica. El video es un poco más largo y muestra el momento en el que llegan también otros dos motociclistas, una pareja que llega también, observa a los accidentados y se retiran del lugar. Llamó también la atención eso porque directamente en vez de auxiliarlos, miraron lo que pasaba, se dieron la vuelta y se retiraron. Y también luego son auxiliados por personas que vienen a bordo de un automóvil. Gracias a eso se puede decir que se salvaron porque el conductor de la motocicleta se llevó la peor parte.